... Quiero crear con esta película un tipo de experiencia que me interesa a mí personalmente en el cine, que es poder meterse uno directamente en la historia y perderse durante las dos horas que uno está sentado y pensar que he hecho un viaje y que este viaje lo siento emocionalmente y atmosféricamente y que luego lo puedo recordar. También era una oportunidad para aprender de ello. No sé desde luego si lo he conseguido, pero sería estupendo que así fuera. Gracias por ver el video. 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 Quiero decir que ella es una realizadora muy especial. Tiene una forma muy suya de contar una historia y era esencial que le diéramos las condiciones, el apoyo y la gente necesaria para ello. Quería crear un personaje de mujer que no dejaba de ser misterioso para mí. Me atrae enormemente la gente que se rodea de cierto aire místico y que son impenetrables, con un comportamiento que no es fácil de entender y con una gran voluntad, y que no parecen preocuparse de la opinión de la opinión de los demás. Estos personajes me resultan inmensamente atractivos. Uno de los caminos que elegí desde el principio para meterme en el personaje de Ada fue ponerme un corsé y llevarlo muy apretado, y llevar crinolina, bueno, la complejidad del atuendo de Ada. Quería ver a dónde me llevaba ir vestida así. Pensaba que era una herramienta externa muy útil meterme dentro de aquellas ropas y andar, lo cual era todo un reto, y averiguar cómo una mujer del siglo XIX, y Ada en particular, se movería con estas limitaciones. No puedo leer. ¿Puedo ir a la barra cuando nos llegamos? No estoy sorry. No puedo hacer eso. No tengo el tiempo. Lo que me encanta de la interpretación que Holly hace de Ada es que transmite la sensación de que es casi como una niña, en su relación con sus sentimientos, que son muy puros y muy reales para ella, y que ella disimula por una especie de prudencia en aquel nuevo mundo. ¿Cómo haces esto? Sentí que las escenas de amor tenían como una prolongación, y que llegábamos a saber lo que ella está sintiendo realmente. Pone al descubierto las cosas que tapan sus verdaderas emociones. Me enamoré verdaderamente, profundamente, de algunas de las piezas que toco en la película, y eso me permitió conectar emocionalmente con el modo en que Ada toca el piano. Lo del piano fue muy interesante. Ver cómo iba progresando, quiero decir personalmente, y llegar a asumir el reto de tocar en público. Y bueno, no fue tan difícil como imaginaba. Claro, estábamos con todo el equipo juntos, día y noche, y podía tocar mientras estaban preparando el plano, y me fui acostumbrando yo solita. Además, era un grupo de gente maravillosa. No emitían juicios de valor sobre cómo tocaba, así que me sentí relajada. El piano significa ahora tantas cosas. Para empezar, el piano es Ada, claro. Y está el hecho de que Ada no habla, lo cual fue una decisión que tomé, porque quería que el piano fuera apasionadamente importante para ella. Y por lo tanto, el piano se convirtió también en su voz. También puede verse, de algún modo, como una metáfora de la civilización. En el sentido que el piano es un instrumento muy sofisticado, y, al mismo tiempo, lo raro es que su lenguaje es universal, y transmite las emociones. Y transmite las emociones. ¡Mamá! 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 ¡Ochín! ¡Vamos! ¡Mamá! 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 No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.